Hay que estar bastante vigilantes con respecto a eso. ¿Y Bélgica va a tratar de hacer lo mismo por aquella semifinal en la Copa del Mundo de Rusia? ¿Llega mejor el equipo de Roberto Martínez? Bueno, si uno mira los últimos resultados, llega con cuatro victorias, una derrota en los últimos cinco. Y Francia llega con cuatro empates y una victoria. Sí, yo creo que llega mejor, efectivamente. Llega más sólida, llega con un funcionamiento mejor que el de Francia. Porque en el peso individual yo creo que Francia sigue siendo superior. Pero el funcionamiento que le está dando Roberto Martínez ya desde hace mucho a su selección sigue siendo interesante. Y yo creo que, lo decía ahí Vitzel, un partido entre ellos es casi un clásico. Y los clásicos se sabe que la historial cuenta poco, cuenta mucho del momento. El momento, en este momento yo veo mejor a Bélgica que a Francia. Pero veo a Francia individualmente mucho más fuerte. Francia en la Euro, Mario, ganó apenas un partido. Aquel de debut ante Alemania, después no pudo volver a ganar. Y de hecho, se llegó a decir hasta hace poco, es que Francia no le gana ya a nadie. Bueno, le ganó a Finlandia, su último partido. ¿Llega muy a la baja el equipo de Didier Deschamps, el campeón del mundo? No, a la baja no. Que viene un poquito así como... No con el potencial que tenía antes, sí. Pero sigue teniendo los mismos jugadores, la misma característica. No ha cambiado para nada. Solamente los resultados no se le están dando. De cualquier manera, yo creo que Francia... Sí, sigue siendo una selección peligrosa. Pero a Bélgica la veo más formada, más armada. Más con nosotros tenemos que seguir. Es decir, creyendo que son, no los mejores, sino que tienen la gran posibilidad de jugar una final con España. Ahora, es el fin de semana. Ya pasó en el Mundial de Rusia. No vamos a contar el de Brasil. Sería a lo mejor demasiado prematuro, Roberto. Sí pasó con el Mundial de Rusia. Sí pasó con la Eurocopa. Vuelve a pasar ahora con esta Nations League. Esta sensación de el ahora o nunca para esta generación de Bélgica. ¿Se vuelve a repetir un poco ese discurso para que esta gran generación de futbolistas gane algo? Sí, sigue pendiente porque desde el 18, claro, en Rusia le veías argumentos suficientes como para pelear por el título. Es durísima aquella semifinal que terminan ganando los franceses uno por cero, ¿no? Es mejor el equipo francés a lo largo de la Copa del Mundo y con todo merecimiento se la lleva. Pero los belgas ofrecieron grandes partidos, sí. Es una generación que difícilmente va a volver a juntarse con jugadores. El caso de Hazard, que para mí es muy claro, que sigue funcionando mucho mejor con su selección que a nivel de clubes. Hazard sigue siendo un elemento de selección. Quizá en el caso de los franceses, en los tiempos recientes se ha dado más, que son grandes jugadores en sus clubes, mejores individualidades, pero sin reflejarlo en las más recientes actuaciones con selección. Los franceses siempre dan la impresión de hacer estrictamente lo necesario. Llegan como favoritos, creo, a la Eurocopa y dices, bueno, ahí van poco a poco y cuando tengan que responder lo harán. Bueno, pues no lo hicieron. Estuvieron lejos de ser el equipo francés que se esperaba, ¿no? Cuando hablamos prácticamente del mismo plantel reforzado con Benzema, este actual plantel francés es más fuerte que el que fue campeón del mundo en el 18. Pero como equipo no ha logrado funcionar todavía a plenitud. En ese sentido, sí, en cuanto al juego colectivo, llega mejor la escuadra de Benzema. Tocaba el nombre Roberto Dani de Hazard. Es uno de los futbolistas a seguir, de las historias a contarse. Mañana en el partido, el del futbolista del Real Madrid, por lo que sigue siendo en su club y por lo que hasta ahora ha venido siendo en selección. ¿Lo ves titular, por ejemplo, mañana en el once de Roberto Martínez? No, pienso que no, por lo que está haciendo, por lo poco que ha jugado en el Real Madrid. Yo creo que, siendo que estoy completamente de acuerdo con Roberto, es un jugador que da lo mejor de sí, o lo ha dado por ahora en la selección y no en su club, en el Real Madrid. A mí, de los Hazard, el que más me gustó es el hermano. Y que creo que sí va a ser titular acá en el mediocampo, al lado de Vizze. Después, Lukaku, Carrasco y Debran, creo que serán los que van a estar por delante. Yo vi un europeo, como te digo, con el hermano de Hazard, con el Hazard equivocado, jugando mejor, y sí, Torre, aplicando mucho mejor las ideas de Roberto Martínez. Creo que, como con la España de Luis Enrique, hay un artéfice, o como en la Italia de Mancini, hay un artéfice esencial en Bélgica, y ese es su entrenador. Que lo tiene como primero del ranking FIFA, ya desde hace un tiempo, se enfrenta a los campeones del mundo, parece un duelo más que interesante, ¿no? Una delantera que pueda poner junta mañana a Mario Mbappé, a Benzema y a Griezmann, tendría que ser casi insuperable. Enfrente va a estar Robelo Lukaku, con Kevin De Bruyne, ¿no? Jugando para el delantero del Chelsea. ¿Qué ataque es mejor o qué ataque promete más? No, por tener más nombres, va a tener mejores delteros. Ya lo está demostrado el Paris Saint-Germain, que no le están saliendo bien las cosas, y lo mismo puede pasar con Francia. No porque tenga tres grandes nombres allá adelante, puede marcar una pequeña diferencia. Yo creo que el trabajo que puede hacer Francia es espectacular, pero del otro lado, Bélgica lo tiene Lukaku, y teniéndolo a Lukaku, tenés un jugador muy polivalente, porque te hace goles, te marca, te pelea con toda la defensa, y no hace falta ponerle quizás nadie que lo acompañe, pero sí que lleguen a acompañarlo. Mbappé se perdió la victoria contra Finlandia de 2 a 0 por lesión. Ahí jugó a Anthony Marcial, el futbolista del Manchester United, con Griezmann y con Benzema. Hablaba de la figura del Real Madrid, Roberto, reforzando, porque así se tenía que entender a esta selección francesa. Sin embargo, no sé si ha sido la falta de minutos, el entenderse poco. La realidad es que con Benzema ya en la selección francesa, el equipo no ha lucido lo esperado. Sí, porque no ha trabajado lo suficiente. No es nada más, lánzate a la cancha y conéctate automáticamente. Es Benzema con características tan distintas a las de Mbappé, siendo dos jugadorazos, dos jugadores de élite. Es cuestión de que se vayan entendiendo y eso no te lo da más que la práctica. ¿Cuántos partidos han jugado juntos? ¿Cuántos entrenamientos tienen? Pero sí, es cuestión de tiempo. En un proceso con el que de Champs tuviera más tiempo disponible, claro que hablarías de un ataque que adquiriría otra dimensión. A igualdad de circunstancias en el funcionamiento colectivo, el peso de individualidades como la de Mbappé, la de Benzema e incluso la de Griezmann, puede inclinar a tu favor la balanza. Y apareció en aquel empate con Portugal. Tuvo un par de momentos destacadísimos en el 3-3 contra Suiza. Sin embargo, después Francia no supo manejar el resultado. Independientemente de quién avance mañana el partido, estando España como el que espera el fin de semana, Mario, ¿ves más candidato a cualquiera de los dos de mañana o al equipo de Luis Enrique para quedarse el título? Hombre, si el equipo de Luis Enrique llega a ser un partido 95% de lo que hizo hoy, es muy difícil. Ahora, si el equipo contrario le hace un gol al equipo de España, cualquiera que sea Francia o Bélgica, ahí sí que se le puede complicar a España. Porque España te juega muy bien con la pelota. Ahora, si no te hace un gol y le hacen un gol, ya veremos a ver cómo hace para atacar. Cuando los otros se encierren, porque sabemos que España toca muy bien, fenomenal, te marea. Si hace un gol, te aburre. Pero si le hacen un gol, ¿sabe cómo ese plan B que tiene que tener todo equipo como para dar vuelta un resultado? Eso se lo veremos al fin de semana, cualquiera que sea el finalista. ¿Se te antoja más un escenario que otro, Dani, para la final? ¿El España-Francia o el España-Bélgica? ¿Te levanta uno más que otro las emociones? Sí, seguramente será un partido de enorme nivel. Me ilusiona más, aunque pienso que tiene más posibilidades por su funcionamiento a Bélgica, me ilusiona más que llegue Francia por el peso de los jugadores, por ver jugar los grandes nombres que tiene en el medio, adelante, por ver a Paul Pogba, que se yo, a jugar, tiene más plantel. Y creo que puede ser un interesantísimo partido contra España. Pero mi sensación es que por el funcionamiento bueno, pues lo veremos mañana, Bélgica y Francia juegan la otra semifinal de la Nations Day, que está esperando España rival para la final, esa que se disputa el próximo fin de semana, que le asegurará a la federación ganadora 10.5 millones de euros, y que después también les asegura un lugar en el repechaje para la Copa del Mundo, algo que cualquiera de estas cuatro selecciones pretende evitar ganando su grupo y clasificándose de manera... ¡Gracias!